...tiene que sentar todo el mundo, ¿eh? Días de gloria y de ventura ayer, donde tuvo principio la gran obra para la redención del universo, convirtiéndose en un mortal hombre por borrar el delito que el primero de nuestros padres cometió en imprudente y llegando su bondad a tal extremo que pasar quiso por cuentas miseria al hombre en este valle y este sujeto. Después de haber nacido humildemente en un establo pobre y maldispuesto, de pacífico bruto rodeado y sirviéndole de cama en Jutuén, sonrojando a los viles y orgullosos y dándole una lección a los obreros y que uno y otro quedasen confundidos con este humilde y memorable ejemplo. Después de haber cumplido con la ley y mostrándose viviente a sus prefectos y empezando a derramar su sangre para verificar el cumplimiento de todas las antiguas profecías, de distintas regiones acudieron tres filósofos sabios y ilustrados, adorándome si es verdadero. Por los puestos caminos se aproximan guiados de la luz del reflejo de un maestro brillante, desconocido, iniciativo de también el misterio. Trasladémonos pues aquellos días y haciendo reflexión que aquí nos vemos, oigamos sus razones y sus dudas y esta acción memorable contemplamos. ¡Aplausos! 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 Un impulso misterioso me conduce a averiguar si algún prodigio nuevo ocurre en esta tierra misteriosa. Aquel gran personaje que allí veo, que pudiera juzgar por sus trajes y porte, no será hombre criado en este reino y también parece sumergido en dudas. Por lo tanto, quiero llegar a hablar con él. Noble extranjero, creo que al visitar estos lugares gran interés os muero y yo espero que de poder manifestar la causa me hagáis ese placer, pues lo que sé. Aunque la humanidad y cortesía no me obligasen, vuestro noble aspecto y modales atentos me estimulan a procurar en todo con placer. Desde mis tiernos años entregado al estudio, cansado pero ameno, de observar la fiel naturaleza, puse todo mi cuidado y gran esmero en meditar el curso de los atras. Giro de la estrella y lucero, movimiento diurno y anuales, sus palaces, órbita y centro, su influjo y su dominio en lo humano y cuánto hay que saber acerca de esto. Cuando haber adquirido creía unos muy extensos conocimientos en la materia, trece días hace que situado hacia esta parte veo aquel lucero extraño y luminoso, desconocido para mí, su aspecto, su marcha, su figura, todo indica haber acontecido algún suceso digno de la atención de todo el borde. Ese mismo motivo y fundamento me han obligado a abandonar mi cara patria. Filósofo también. Veo lo nuevo y peregrino de esa rara estrella. Consulto los profetas que el hebreo con justicia veneno y en sus libros hay que ha llegado a feliz tiempo que al mundo venga el Redentor piadoso a rescatar a desolado imperio. Yo os lo quise ocultar, pero está visto que a los dos nos dirige un mismo movimiento. El Mesías es sin duda ya nacido. Por aquí se aproxima otro sujeto que por su trance y porte claramente indica al ser cuando es otro viajero. Tal vez la misma idea del conduzco y de ser así mayor es el portento. Cielos, tierra, hombres, niños y cuanto contiene el orbe demostrar este misterio. Allí confieren dos hombres que al parecer manifiestan nobleza según sus portes. Llegaré y preguntaré que pueda y sirva de norte a los fines que la estrella me ha conducido hasta corte. Dios os guarde caballeros propicios en vuestra voz. Vacilante os miro y confundidos indecisos dudosos y suspensos los dones que lleváis en vuestras manos manifiestan bien claro objeto que a esta región distante os ha traído. Si como yo venís en seguimiento de esa brillante luz desconocida que a ciencia de adorable profeso sabe que es anuncio positivo de estar la tierra convertida al cielo el rey de los judíos ha nacido aquel que es el Mesías verdadero el mismo Dios que convertido en hombre rebaja su grandeza a tal extremo por la felicidad de los mortales y abristeis paso para el nuevo reino que a florecer empieza desde ahora y que fue prometido a mucho tiempo prodigio singular suceso extraño caso maravilloso y estupendo puesto que a los tres nos ha juntado una misma razón en este suelo unidos prosigamos el camino así hacerlo sin duda deberemos pues cuando los tres nos vemos reunidos bajo disposición del alto cielo esto encierra sin duda gran misterio sigamos pues la senda que nos traza ese cometa refulgente y bello conductor celestial que nos lleva a adorar al autor del universo dicha ha sido la mía al encontrarme con tan nobles e ilustrados compañeros y mayor lo será si al fin logramos hallarnos tres al encarnado verbo para todos ha sido la aventura y así queda aprobado hasta el extremo suntuoso y grande del milagro y de los prodigios el contento sigamos nuestro camino presuroso que el puro incienso que en mis manos llevo es ofrenda debida al enviado que como a Dios humilde reverencia y como a tal noble sacrificio tan propio de honor hacerle por él será entender lo reconozco abado mi poder y me posterno a su inmenso poder esta sustancia hasta que tenga fin el universo se quemará en su altar perpetuamente su aroma suave difundiendo de la divinidad de la que ha nacido vuestra oferta es muy digna lo confieso pero viniendo de una estirpe reja y siendo rey al mismo tiempo del cielo tierra y todo lo creado como a Dios rey es preciso enaltecerlo el oro este metal privilegiado que entre nosotros tiene tanto afecto tomé para cederlo un holocausto al que de reyes es el más supremo este Dios rey también es mortal hombre en toda la miseria se ha sujeto no hay excepción del orden admirable que para la creación dejó dispuesto justo es por esta causa tributarle por eso yo he elegido para hacerlo la amarga mirra que la nabia cría en su fecundo y arenoso suelo con placer entusiasmo y reverencia a este Dios hombre y rey adoraremos y no solo estas donas estereales le ofrecerán nuestro cariño tierno sino también un corazón sincero amoroso constante fiel y recto homenaje y agrade sus bondades mucho más que los dones que traemos ese es el principal don que debemos hacer a Dios y le es el más afecto aunque el culto exterior indique siempre como el interior está dispuesto vamos siguiendo al astro que nos guía que él nos conducirá a seguro puerto obras de Dios la fe nos acompaña pues lo que de Dios viene todo es bueno hombres intolerantes y engreídos mortales vanidosos y altaneros consultad la razón y veréis por ella que desde el más imperceptible insecto que se oculta debajo de la tierra hasta el ágila imperial que por los vientos se remonta con su rápida sal nada son a la vista del eterno los reyes poderosos de la tierra ante él se postran y le adoran hacia los ciegos a las a la vista ¡Gracias! 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 Soberano Dios, reino, ¿a dónde os encontraremos? ¿Dónde vuestros palacios? ¿A dónde vuestro nacimiento? Afligido el corazón, se mira con el deseo de rendir homenaje a vos, como digno objeto de vuestra veneración y cuidadoso respeto. ¿A dónde estáis? Pues la estrella nuestra guía no la vemos. Por lo que hemos inferido has nacido en este pueblo, pero lo que más no nos contrista y la aflicción que tenemos mayor es que preguntando por vos nuestro Dios, niño rey, ni dan la menor señal ni nos explican qué es esto. Señor, Señor del cielo y la tierra, reveladnos el misterio, si es vuestro divino agrado que así de esta suerte andemos ansiosos, atriburados, buscando nuestro remedio, que sois vos, nos conformamos. Complanse con vuestros deseos. Lleguemos, si os parece, compañeros, por esta calle, a buscar vuestro consuelo. Lleguemos, que el que vuelve a ser hoy, en fin, nuestros deseos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira tú, Rebeca, si el ser curioso es bueno. Esta niña, por salir una tarde a boreo, acarreó su deshonra. Y después de este tropiezo, tantas muertes y de carros, que no hay cómo estar sequeo. Que una moza arrecatada está mejor en su encierro. ¡Eso es bueno paloco! ¡Eso es bueno paloco! ¡Déjate de sermones que hay trabajadores! ¿Dándose las mataduras son amargos los consejos? ¡Vamos a ver esos precios por el paraqueo! Jura por esa trocha, y así la tiene siguiente. ¡Eso es bueno paloco! ¡Gracias! 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 El veros hoy tan temprano en gran cuidado me ha puesto. No, no, no digan, señor, que tenéis en vuestro reino, mejor digo, en vuestra corte, tres extraños caballeros, cuyos magníficos portes son de reyes, según pienso, pues fiñen y además real, que empuñan dorados fetos, a la tranpúrpura. En fin, estas señales, su aspecto, el equipaje y la grandeza que ostentan, son más que ciertos indicios de personas que dominan el reino del reino. el costo acompañamiento que traen de sus criados y algunos alabanderos. La ciudad está confusa, en corrillo todo el pueblo, al ver tan extraño caso, tan no esperado su peso. Miren sus vestiduras, no vista en este reino, su riqueza, sus criados, todo su acompañamiento, hasta sus cabalgaduras, que su andar, es ir corriendo tan veloces como el reino. Su estatura, es la del camello, que según he discurrido, por lo que he leído tengo, parece en mí, dromedario, por su paso, hijos del viento. Y lo que más, oh Señor, a la corte y a mí, han puesto en confusión, es ser oírles, aquí, mi decir suspendo, pues no sé cómo deciros lo que ha de ser ofender. Y así, postrado y rendido, a vuestras plantas espero, me concedéis licencia, para deciros lo que siento en mi alma. Referid, lo que intentan saber ellos. ¡Levantad y proseguid con brevedad! Que estoy puesto en sozobra, no seáis con discreción en molesto. Pues Señor, el pueblo todo de confusión está lleno. Al oír a esos magnates, que contestan y sin miedo, públicamente preguntan, ¿Dónde está el nuevo rey de los judíos, que esperaba el mundo entero? Porque en el oriente vivo, dice un gran lucero, que claramente no señala su importante nacimiento. ¿A dónde está? Que venimos desde nuestros largos reinos a visitarlo, a ofrecerle un serioso rendimiento, de humildes adoraciones y muy debido respeto. Esto, Señor, es en suma lo que me ha traído a ver más temprano que otras veces. Ve si alguna culpa tengo en haberme anticipado deciros lo que preste fuerza a lo sepáis, por ser notorio en el pueblo. Dame lo que gustéis, que vuestras leyes deseo. Y la nobleza, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha respondido? ¿Qué ha hecho al ver que preguntaban por ese monarca nuevo que ha nacido? Y yo la ignoro. Nada, Señor, respondieron. Cuando el caso tan extraño, a todos tiene suspenso. Pues luego al punto, citad bajo el real mandamiento, so pena de mi furor, a los escribas del pueblo, príncipes de sacerdotes, y que vengan todos luego sin tardanza a mí. Y diles que les espero en mi despacho. Cuidado con observar mi decreto. Con la mayor diligencia, voy, Señor, a obedeceros. Yo sabré con evidencia quién es este infante nuevo, monarca de los judíos. Y a pesar del mundo entero, ¡el reverde es su sangre! Porque se sepa en mi reino que yo soy el Rey de López, su legítimo supremo. Poeensen. Ojo. Naaaaa. üll. Por favor, yo hazmeArdena. Vean. en la izquierda. Poincórrr... Se ve, si no me jarto de ver a los extranjeros, que bocetones el uno, branco y rubio, pero el negro, el negro es quien me jace más gracia a verlo, que va tan repleto, subió la limaña con dos baratas de pincuizos. El otro que va adelante se conoce que era viejo, porque tiene el pelo cano y arrugado en el pellejo. Oye, ¿qué valdrá la ropa que traen sobre sus cuerpos? ¡Son cabal! Valdrá más de millón de dinero. ¿Y las coronas que llevan? ¿Y lo que traen al pincuizos? Son purígios, Rebeca. Yo no he visto caballeros con más riqueza en mi vida. ¿Y las rebalas tienen aquello que llevaban en las manos? Pues cabían de llevar, los frenos. ¡Nada de eso! Unas cajetas tamañas con un buchero, que parecían de oro. Eso no lo vi. Yo pienso, traerían allí las joyas o algún regalo muy bueno. ¿Y los negrillos, Josepe? ¿No era un rebusijo el verlos con sus pasillas, los dientes tan blancos y tan parejos? Lo que no me hizo gracia jueves a los alabarderos, con los bigotes tan largos, en verdad que me dio miedo. ¿Pues por qué? Por lo de Marra. ¡Nada de gracia de eso! ¿Cómo no? ¡Hasta la muerte lo tendré en el pensamiento! ¡Dios me libre de su uña! ¡Que vieron los extranjeros! ¡A Giro por el Edad y a China! ¡Otra vez nos veremos! ¡Hacia la plaza de los estomaros! ¡Vamos corriendo! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo tal incuria tolero por las calles de mi corte, ante mi palacio regio, con tanta desenvoltura infamíatal? ¿Cómo puedo sufrir con tanto reposo delitos tan manifestos que inmediatamente ofenden al honor de mi respeto? ¿Cómo puedo estar aquí con tal quietud y sosiego sin haber dado ya la orden de que a esos extranjeros, por traidores y atrevidos, les arrestasen y luego les cortasen las cabezas y sirviesen de escarmiento en mi reino y en el mundo? ¿Qué afrenta para mi centro, ensayiendo los monarcas inmediatos a mi reino, que disimulé esta injuria, que sufrié este vilipendio? ¿Qué vida de mí, Octaviano, al saber de este suceso? ¿Qué vida el senado todo, qué vida el romano imperio, al saber que dejé pasar tal atrevimiento? Si esto no castigo, podrá cualquier rey de su pueblo en burlanza del rey Herodes y atropellarle su reino. ¡Ea! Voy a dar la orden de que luego, sin otro examen, al punto, arresten a esos extranjeros y por traidores a mi centro, públicamente vividas en las cabezas de esos cuerpos, y a mi presencia las traigan. Otra vez los bélicos instrumentos han resonado para aumentar mis tormentos, pues esos mismos traidores a mi rigor dan fomento para publicar la guerra contra vosotros. ¡No, rey de fuego! ¿Qué es esto? Públicas aclamaciones a unos reyes extranjeros por mis pasallos. ¡Traidores! ¡Está en rebelión! ¡Yo muero! ¡A la guardia! ¡Soldados! ¡Centurión! ¡Alabarderos! ¡Nadie responde! ¡Sin vida estoy al ver este suceso! ¡Esta es traición conocida que mis pasallos me han hecho! ¡Las guardias se han retirado! ¡El palacio está en silencio! ¡No, no, no! ¿Qué tiene de hacer? ¡Covado estoy! ¡A determinar! ¡No, no, no! ¡Haciendo! ¡Todo es confusión y asomio! El pueblo está sublevado con este nuevo monarca Que será de la estirpe del rey David Según pienso Si esto es así Soy perdido Dio fin mi corona y centro Mi destino es ya la muerte Que por instantes espero a la violencia de algún rey David Quizá de mis gracias guerros Pues suelen ser los más sangrientos Aquellos quienes más favores entre todos recibieron ¡Ay de mí! La tolerancia me condujo a tal extremo Que un rey no ha de ser afable con sus pasallos ¡Se vero! Que así el miedo les estorba El llegar a tal mi de exceso De mi bondad a buscarlo Mas ya no tiene remedio Volveré a llamar a la guardia ¿Eh? Hace aquí unos pasos ciertos Si serán esos traidores Yo me alisto y me prevengo ¡Llegar traidores! ¡Llegar! ¿A qué venís? Decid presto A vuestra planta turbado Tenéis a un humilde siervo Señor Si os ofendís En vuestra bola el acero tenéis Emplead dos mil Ya he cobrado un nuevo aliento ¡Levantad! Y no os turbéis ¿A qué venís? Decid luego Señor Como vos mandaste Que convocase a consejo ante vuestra majestad A los escribas del pueblo Príncipes de sacerdotes Cumpliré al punto como debo Con vuestro real mandato Todos obedeciendo el precepto Puntuales al Benito Y siendo la orden expresa Que esperabais en vuestro gabinete Entraron en él Y no hallando Avisaron a la guardia Que ignorando vuestra ausencia Respondieron que estabais en el gabinete A escondiñarlo con él Y no hallando Que avisaron del caso Y yo Discurriendo Podríais haber salido por el escape secreto Sin que lo notase alguno de los cuales Vine luego aquí Con mi compañero Donde os hallé Más suspenso Atónito Perturbado Casi en el último aliento quedé Cuando así os había dado Y en vuestra mano el acero Para castigar A cuantos son traidores a mi centro Si a mí gustáis emplearle Por leal sabéis que muero En mí tenéis un esclavo Y de ser los pies Me aprecio Las obras crédito dan Que las palabras Son viejos Penetrar quisiera yo Vuestros leales pensamientos Aún aquellos más ocultos Ese es gran atrevimiento Contra mi real majestad Señor Para obedecer Decidme Si sois leales ¿Cómo permitís que por las plazas y calles Más notorias De este pueblo A esos tres adeneditos Dice Son reyes buenos Los alaben mis pasaños Con alegría y contento Que los repetidos vivas En cuidado me pusieron Pues hasta las mismas puertas De mi palacio salieron Aunque lo se ve señor Lo deseché con de pie Pues todos esos aplausos Era de poder y deseo Que siempre la novedad más extraña Aplauden ellos Como que son inocentes Y no saben lo que es cierto Vuestros leales judíos No conocen a otro dueño Que a vuestra real majestad No hay novedad en el pueblo Que os pueda causar cuidado Ni a un es más mínimo refero Pues aunque la durmación De escuchar a los extranjeros Preguntar por ese rey Es universal Yo pienso Se dirige a temer Si lo que inquieren es cierto Alguna infausta Resulta Allá del romano imperio Aunque a todos alienta Que vos Pondréis el remedio Basta ya Voy al gabinete No os retiréis Mientras vuelvo El cielo humano El señor Tan malo Tan ambicioso Tan fiero Un intruso en la nación Y debajo del cimiento El imperio atropellando Nuestras leyes y respeto Por asalto Esta infamia Contra Dios Y contra el rey Porque siempre Las leyes honjas Pueden más Que los decretos Y hoy se estiman Estas más Que los heroicos Trofean Que los luces de la sangre Y el noble procedimiento Oh, oh Si supiese Octaviano Como yo Que lo presencio Del modo que este villano Trata sus reales decretos Lo aseguro No estaría Tan pagato Y satisfecho De su proceder infa Las órdenes Y decretos Que los me piden Murmuran Y habla Con tanto Del precio De Octaviano Y del Senado Siendo así Que han sido Estos sus protectores Que es digno Que lo supieran Si él le ayudase En las fuerzas De su pasayo hebreo No hay duda Que emprendería Almarse contra el imperio No No por honor a la patria Que ese es lo que piensa menos Sino por su insaciable ambición De verse Absoluto Exento de quien le hizo Tanto bien Incapaz de agradecer Un hombre es este Que a nadie A nadie Guarda su debido fuego Aquel que más fiel le sirve Es siempre Quien hace menos Tan desconocido Tan ingrato Tan desleado Tan sangriento Envidioso Como él mismo Y de vives pensamientos O si el cielo dispusiese Fuese cierto el nacimiento De ese rey de los judíos Que busca en los extranjeros Y que llegase a reinar En judía En nuestros tiempos Que honor Para la nación Que quietud Y que sosiego Para todo Y que día tan plausible En este reino Puede ser Que el cielo Guía a darse ya Por satisfecho Y tengamos hoy nacido A medida del deseo Legítimo soberano Descendiente Del exceso Y real tronco De David Que gobierne En nuestro pueblo Está Dios muy ofendido Con los continuos defectos De su porción escogida No entienda Que gozaremos En nuestros días De dar gloria ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído? Ya viene el rey En tu pecho Todo cuanto me has oído Quede vuelto un todo Tío Esto ha sido desahogo Con un leal compañero Al censurión de guarnición Decirle que busque A los extranjeros Que por esas calles andan Y les diga Que hoy quiero verlos Yo en mi palacio Que no vuelva Sin traerlos Charalga morí poré Ya que supe del consejo De príncipes y escribas El lugar del nacimiento Que es Telén Según Miqueas Quiero saber Que hombres son estos ¿Cómo vienen? ¿Por qué así Abandonaron sus pueblos? ¿Quién les dio tal noticia? Si acaso ya A mucho tiempo En fin Con el disimulo Que corresponde A mi ingenio Desentrañaré este caso Y veré sus fundamentos Que es muy fácil Sea todo un emberezo Y si fuese verdad Todavía no he muerto Para saber castigar Infantes atrevimiento Voy al gabinete A esperar a estos reyes Este punteros Señores Por vuestro honor Dignos para Y atentos oídme Mi rey y mi señor A quien todo el pueblo hebreo Rinde justo vasallaje Como a su único supremo El grande Herodes Me manda deciros Con el debido respeto A vuestras altezas Que os sirváis En justo homenaje A su realeza Y venid En su seguimiento A verle A su real palacio Donde os espera Supuesto que solicitáis Saber Del monarca verdadero A los judíos Confortes al mandato Que deseemos Oh rey nuevo De judea Bien sabéis Nuestros deseos No cesarán Nuestras ansias No tendrá fin Nuestro anhelo Hasta encontrar Aos rey divino Hasta hallaros Consuelo De nuestras almas Pues soy Según lo afirma Mi pecho Y ha inflamado En vuestro amor El rey De reyes terrenos A quien por justo homenaje Por debido catamiento Obliga a todos A rendirles Los más sumisos Respetos Colocando a sus pies Su poder Corona y centro Oh señor Rey el más sabio Que disponéis De esos cielos Manifestándo En la estrella No os retiréis Sus reflejos No ocultéis De nuestra vista La que ha de ser El más cierto término De las congojas Que ahogan hoy Nuestro pecho Oh majestad escondida Oh rey supremo Del cielo Cuando tendremos La dicha De adoraros Y ofreceros Derretido el corazón En vuestro amor Y respeto No os tardéis En que consigan Nuestros suspiros Su objeto La música La música Están muy bien ¿Sabes lo que hay Rebeca? Que llegando Que llegando a nuestro pueblo Maire votará Muy fijo De contar Y no dinero ¿Por qué? ¿Jucepe? ¿Di? Yo me sé Muy bien mi cuento Ya te he dicho Al rato Va Vámonos de aquí En un vuelo Porque Maire No es también Y estará fecha Un veneno Con razón Contra nosotros ¿Por qué no hemos ido prento? Vámonos por Dios Rebeca Vámonos No seas tan matanero Pero si ya me hemos visto Despacio a los extranjeros ¿Qué hemos quedado más que ver? El remato y paraero De estos tres señoras mías ¿Más que me voy a poniendo? A mira por delante Mira que si no te dejo El camino está parado No se me da un pito de eso Deseo a la chucepe Que hasta curar el cuento No me voy a dar a corte Soy curiosa Lo confieso Oye Mira Hacia el palacio De los reyes por antero El centurión Va delante Con su cien a la bar del Vaya muy enhorabuena Con su cien pipas de cuernos No engañes Todos esos gabachos Porque no me estremezco ¿Qué mañuelas Como esos pobres? Si son fieros El gato encargado Huye del agua fría Le tengo Como una paga de noa Oye Yanko era de No Yanko era adentro El palacio Irán a ver El rey de los rey Qué bueno Ahora se dejarán los cuatro Muchísimo cumplimiento Dejate de tanta prosa Y a la aldea Vamos prector Reviada Antiguicéme Que entra Majaero Señores Que no verá Os atrevido Mi reino Que me ha puesto En confusión Y me tiene Un suspenso Pues siempre fue Estilo real Que cuando pasa Un supremo De su reino A otro Avisa Con ministro Y vos perdonad Que os diga No que anduviste Sin esto Sino que os habéis Entrado en el miedo Con vuestro Así me es Indispensable El más justo Sentimiento Si hubiese avisado Como es debido En mi reino Abundo Las atenciones La urbanidad Y el respeto De mí nunca se dirá O he sido desatento Manejando este asunto Supongo Que vuestro reino Es donde os halláis Así como Legítimo dueño Disponer lo que os agrave Y adembar Mi afecto Recibid un gran favor Y es Que os alojéis Desde luego En este vuestro palacio Entra Señor No podemos Pero así agradecemos mucho Tan cortés ofrecimiento Pues que hubo motivo A la persona Para negarme A ese que Un corte Sabed señor Que son juicios Del cielo Los motivos Que no nos permiten Tomar asiento Vuestro palacio real Por ahora No podemos Pero damos por recibido Los obsequiosos afectos Con que nos habéis querido En realidad Y así Perdonadnos Luego Dándonos vuestro permiso Para que ansioso Busquemos al nuevo rey de Judea Si ha nacido en este pueblo Este es el solo motivo Que nos sacó De los muertos Si os agarabió Nuestra entrada En vuestro judaico reino Perdonad Ese dios Pues como los que Nos movían Nuestro camino Era el cielo Partimos presto Al instante Sin observar Aquellos agravios Que podríamos haber Cogido entrando En vuestro reino Es cierto Que a un rey Buscamos De israelítico pueblo Pero nuestra fe Nos dicta Que es un rey Que bajó del cielo Con que a un rey De este carácter Los demás reyes Debemos buscarlo Para rendirle Adoraciones Respetos Sin prevención Y pedirlos con otro Que solo sea Terreno No tenemos Más razones Aunque poder Responderos Con grande atención De vuestro Decir Permitidme Y os pregunte Como interesado A ver Pues teniendo En mi dominio Tan gran dicha Tan contento O haréis El haber nacido Un rey Que bajó del cielo Me es preciso Inspeccionarlo Y ahora Yo cuanto dé Habéis de saber Señores Que deseamos En nuestra Moseca El Mesías Verdadero El día De tanta Gloria Que al mundo Viniera Es cierto Fuera para la nación Día de cambio De contento Como supe Que vosotros Preguntabais En mi reino Por el recién nacido Desde el lítico Pobre Y aquí Se lo ha apuntado Tanto Tan grande nacimiento Como el lugar Donde ha sido Llamé al instante A consejo A los príncipes Y a escribas Que a mi corte Se los tengo Le pregunté Me dijesen Lo que ese asunto Escribieron los profetas De Israel En qué ciudad O en qué pueblo Y qué tiempo Nacería el Mesías Verdadero Sin detenerse Mi saludo De la pregunta Dijeron Carmelén Ciudad antigua De este Mi judaico reino Nacería En las masías Príncipe Del pueblo hebreo Que en Ikea Y lo decía En su adicino Luego Hice que os llamase Para preguntaros Por el tenso Como ahora lo practico Y en vuestra atención Espero que me habéis A responder Decídme En qué tiempo Se han inscribido Vuestras cortes ¿Quién sirvió De mensajero Para el anuncio Feler De un tan grande Nacimiento Ahora señor Trece Noche Que estando yo En mi abosento Al traer la noche Vi en el cielo Un gran lucero Una estrella Extraordinaria Hermosa Antorcha Por cierto Al mirarla Tan influjo Y emoción Causó mi pecho Que sin poder Contenerme Mis ojos Dos arroyuelos De lágrimas Se arrojaron Sin saber Sin saber El móvil Dispuse Con brevedad De venir En seguimiento De esa estrella Misteriosa Empecé En fin Mi jornada Y el astro Lucien Tiberio Principió También la suya Por el aire Discurriendo A poco día Llegué Con mis criados Y siervos A un valle Que para mí Fue el paraíso Terreno Pues en él Nos habitamos Todos tres Sin conocernos Nos saludamos Al punto Cada cual Fue infiriendo Lo mismo Que habéis oído Entonces A un propio Tiempo Sentimos En nuestras Almas Tan dulzura Y tan contento Que el alarme Más de los ojos De gozo Se salieron Inflamóse El corazón De nuevo Con más deseo De ver Al recién nacido Príncipe De la serrea Alguien damos Gracias Por su bendito Decreto En semejantes Coloquios Llegamos a este Gran reino Con toda felicidad Pero se aflige Nuestro pecho Que al descubrir Esta corte Se nos ausentó El lucero Por lo que Al punto inferimos Sería este Dichoso cuerpo Como corte De Israel El que alojaría Dentro Al rey Niño Que buscamos Hemos andado Inquiriendo Todos Y nadie Nos da consuelo Ninguno Nos da fe De tan feliz Nacimiento Si acaso Vos lo sabéis Nos daréis Un gran contento Pues nuestro corazón Desea verse Con quien Arrastró Lo fino De sus deseos Ya os he dicho Que mis sabios Consultados Respondieron Que según La profecía De Miqueas Era cierto Ser verén La corte Mima del Mesías Verdadeo Si es el propio Quien buscáis Tendráis Su nacimiento Por lo cual En Miquitán Os partáis Luego un momento A Verén Que está dos lenguas No distantes De este pueblo Allí Podréis preguntar Si ha nacido En este tiempo Algún infante Y tal vez Hallaréis Ese portento Que conforme A mi fe Mayor que se Por muy cierto Haréis Viajar mal Pues no es posible Que en un pueblo Como es Verén O tan corto De tanta pobreza Ayer Haya nacido Ese rey Que defiende A los reyes Y más Traiendo su origen De lo elevado Cielo Que por tanto No me afirmo No es contra De este reino Por si fueras El Mesías No se La refería Tan grosero Se sabía En todo el mundo Un tan grande Nacimiento Nacería Rico Palacio No donde Caracen De ella No por esto El vaticinio De Miqueas Se ve Incierto O el testimonio Al que debemos Grave Respeto Infalible Habla de ser Subpuntual Cumplimiento Cuando este Veneno Estrecho Se amplíe Para poder Cortajar Un rey Así Incierto No es ahora Atendiendo El cumplimiento De la letra De Miqueas Pero vuestros fundamentos Los tenéis por infalibles En atención Al exceso Prodigioso De esa estrella No quiero No quiero más De pere Ido Para Belén Y rendidamente Os ruego Que al instante Que le deis Me deis Aviso Es más cierto Y puntual Para que vaya También Como debo Imitándoos A pesar de los pies Y a reconocerlo Por legítimo Señor mío Y de todo Mi reino Pues dando Vuestra licencia A Belén Nos partire Y mandado Hasta otra Dios os guarde El alto Fío Lo acompaña Y eso dirija Y hay En fin Vuestro Que sea A un rey Buscando Venimos Que ha nacido En este reino Porque en el oriente Vivo Dice Un portentoso Lucero Que claramente Nos dijo Su importante Nacimiento ¿A dónde está? Que venimos Desde nuestro largo Reino A visitarlo A ofrecerle Obsequiosos Rendimientos De humilde Adoración Y muy debido Respeto Que esto Que por aquí Pasa Que esto es Venimos Buscando Otro rey Teniendo La mano Alceto Como ha sufrido Este juro Como tal Atrevimiento Pacífico Atolerado Atropellando El respeto Que a tu presencia Seguro Que es esto Fiel Oír Mi propia Deshonra Y estar Con tanto Sosiego Sin haber Ejecutado El castigo Más severo Cual merece A esos hombres Con su infame Atrevimiento Pero hay de mí Si será De aviso Del alto cielo Para que yo Me retire De este reino Que posee Con mala fe Puede ser Pero yo así No lo entiendo No son Piadosos avisos Sino castigos Teniendo Por injusto Usurpador De irrealítico Centro Que no sea De su amistad Pues yo Yo no soy Heredero De la casa De David Ni tampoco Soy hebreo Aunque esté Circuncidado Ahora si Pretenderí O fielos Castigarme Pues sabéis Que a nadie A nadie De tengo No de consentir Que otro Viviendo yo Tenga Efecto de judía Porque ya se mueve Nadie En mi reino Y si alguno Ha sido pensado Es en vano Su pensamiento Luego que reciba Aviso de los reyes Tangeros Pasaré a ver Veré quien es Tinfante nuevo Rey de judía Maldito Este atrevido Grosero Que intenta Vigestionarme Y a pesar Del mundo entero Nada de ver De su sangre Aunque se pongan Los cielos Y a pesar De decir lo mismo Lo debe perder A pesar de decir Lo dije Maldito Que no es mi intento Ponerme Contra quien probar Mi espada Lo puede Pero si encuentro Al infante Si a ese rapacillo Encuentro Le voy a entender Muy bien Que yo solo Soy supremo Rey de juega Y luego Aunque no sea Herero de la casa De David Ni haya nacido Hebreo Que eso De poca importancia Si al fin Hoy manejo El centro Esto solo es suficiente Para consentir Primero perder Mil peces En la vida Que eso es claro Que poseo En fin Habrá No como San Ignacio Fueron A rendir La adoración Sino A rendir La via La vida De la equidad Pese a sus Patrimon Y si acaso No resisten Haré Lo propio Con ella No De reina En judea Sino yo Que estoy Viviendo Desmuriendo Más que reine Aunque Sede Inmucion O de la guardia Ten cuidado Si de esos señores Que aquí ha dictado Viniese algún mensajero De avisarle luego al punto Ordenaré el proyecto Aplausos Aplausos A pesar de que el camino del verbo ya está arreglado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado Y por fin los reyes magos sin novedad que han llegado a adorarlos. Al entrenarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los tíos del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, o en ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo israelí. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir, comentó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mierda. Y he ido recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Para entender la lectura de hoy, tenemos que fijarnos en las actitudes. Hay unos magos de Oriente, no es que sean gente mágica, sino que son astrónomos, que escurriñando el cielo a las estrellas, descubren la estrella de Belén. Y por tanto, ellos saben que ha nacido un rey, alguien muy importante. Y se ponen en camino para ir a ver ese acontecimiento. Cuando llegan a Jerusalén, preguntan por ese rey de los judíos que han nacido. Porque van a hablarlo. A un rey no se le adora. Reyes, en la antigüedad, hacían que todos los días. Porque todo era reino, y había cientos de miles de reino por todo el mundo. Era algo más que un rey. Por eso lo adoraban. Al rey no se le adora. Al rey se le acaba, se le obedece, pero no se le habla. Y cuando Herodes se entera de lo que está pasando, se sobresalta. ¿Por qué? Porque sabe que su reinado, su trono, fue repelido. Pero fijaos, Herodes cuando llama, llama a los sumos sacerdotes, no llama a sus ministros. Llama a los sumos sacerdotes. Y les pregunta, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Si los magos venían a adorarlo, él ya sabía que era un rey, que era algo mucho más que un rey. Y a continuación viene la gran mentira. Id y averiguad tediosamente que es el niño. Cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ahí está la gran mentira. Herodes no tiene en ningún momento intención de adorar al niño. Él quiere salvaguardar su trono. Él quiere estar sentado en el trono de Judea a través de esos días y que la dios muevan ahí. Él quiere seguir siendo el rey a costa de lo que sea. Y los magos no le van a decir dónde está el niño. Y Herodes, que ante todo quiere mantener su poder, va a mover los hilos para conseguirlo. ¿Y qué va a hacer? Todos sabemos lo que se grabó el 28 de diciembre. Esa fiesta que pone los nervios cuando ve a la gente gastar bromas porque creía a esas madres, a esas miles de madres, la broma verde o yo a sus hijos arranca de sus brazos. Herodes lo que hace es, da una orden de que se maten todos los niños de dos años para abajo que hayan sido perdido. Todos. De esa manera se aseguraba que Jesús también moría. Y por tanto su trono estaba salvaguardado. ¿Os suena esto de algo hoy en día? ¿Os suena que haya personas que por mantener el poder sean capaces de lo que sea? Sí. Bielorrusia, Venezuela, Cuba y podríamos seguir decenas de decenas de países. Es el pecado humano. Y el hombre desde el pecado, desde la soberbia, desde el egoísmo, desde el afán del poder, es capaz incluso de mandar asesinar, degollar a miles de niños. Por si es que él, es el que gobierna Judea, pero el que lleva los siglos de la historia del mundo no es él, ese es Dios. Y él lo que Herodes no tuvo en cuenta. Y cuando él decide matar a los niños, Dios le dice a los magos, iros a partirla por otro camino, no ir a Herodes porque le quieren matar al niño, no quieren darlo. Y los magos se van por otro camino y no vuelven. Y cuando Herodes le ha dado a matar a los niños, Dios vuelve a actuar. José, coge a María el niño y vete a Egipto. Ya te llamaré cuando Herodes muera. Y cuando Herodes muere, a José se le avisan a Egipto para que regrese y ya sabemos lo que pasará. Se irán a Nazaret, vivirán allí hasta que Jesús cumpla 30 años y empiece la vida pública. Y empieza a predicar en la buena nueva y el ritmo de los tiempos. ¿Qué tendremos que quedar de esta lectura de hoy, de esta fiesta? Mirad, lo primero, que el pecado del hombre es capaz de cualquier cosa. El demonio está en el mundo y en nosotros. No somos muchas veces más demonios que el propio demonio. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar siempre mirando en nuestro interior para no dejar salir el mal que llevamos dentro. Cuando llevamos el mal dentro, igual que llevamos el bien. Segunda cosa que tenemos que aprender, que la historia la lleva a Dios. Un Dios a lo que los magos supieron ver hasta el fondo. Porque cuando se acercaron a él y lo adoraron como Dios, no como rey, le ofrecieron tres regalos. Los que representéis muchas manos. Oro, como rey que era. A ti, niño de Belén, que eres rey de reyes, que eres rey del universo, te ofrecemos el oro. El metal precioso de los reyes. A ti, que eres sacerdote eterno, sino el rito de Melquisedero, único eterno sacerdote y que además eres Dios, te ofrecemos el incienso, el aroma que sube hasta el cielo para la gloria a Dios. Y a ti, niño de Belén, que morirás en la cruz sufriendo a tu mente, te ofrecemos la misma. Esa especie, que unida con el vino, te aliviará el dolor. Fijaos, qué tal regalos y qué tal profecías hicieron los magos en aquel día. Una fiesta que se llama Epifanía, ¿por qué? Porque Epifanía, manifestación, es dejar ver lo que está escondido. Y lo que estaba escondido en ese niño era Dios mismo. Y se hizo presente como luz de las naciones. Y se hizo presente, que viene todo el mundo, en la figura de los magos. En todas las razas de la tierra. Pues los magos, sois negros, sois chinos, aunque aquí los retranjo perirrojos, y sois caucásicos, ¿vale? Occidentales, porque están presentados todas las naciones de la tierra conocidas en ese mundo. No se conocía todavía la India occidental, no se conocía todavía la Samaria. Por tanto, aprendemos lo peligroso que es el pecado del hombre, la soberbia, la envidia y el egoísmo. Aprendemos que la historia la lleva Dios. Y aprendemos que al igual que los magos ofrecieron al niño tres dones, polo, incienso y mirra, también nos tenemos que ofrecerle a nuestros dones. Nuestros dones son nuestro corazón dispuesto a hacer su voluntad, pero con nuestro corazón también le presentamos a él nuestro pecado, nuestras miserias, para que las purifique en el árbol de la tierra. Nos ponemos de pie y ofrecemos. Creo en Dios, Padre y Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia en el Espíritu Santo. Nació de Santa María Mierda. Padeció bajo el poder de Ponte Milano. Fue crucificado de muerte y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó en los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la fecha de Dios, Padre y Todopoderoso. Desde allí hay que ir a juzgar amigos y muertos. Criega en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios, Padre, que distribuye su gracia por Jesucristo, su Hijo. Por la Iglesia, extendida de oriente a occidente, para que arraigando todas las culturas, sea signo de salvación para todos los pueblos, roguemos al Señor. Por las naciones, que todavía no han recibido la buena nueva de Cristo, para que ville sobre ella la estrella que conduce a la salvación, roguemos al Señor. Por los que sufren sin esperanza, los que buscan sin fe, los que aman a Dios sin saberlo, para que se les manifieste e ilumine sus vidas, roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos ante el Señor como los magos, para ofrecerle el homenaje de nuestra adoración, para que alumbre nuestros corazones y seamos luz de Cristo en medio del mundo, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que has confiado tu Hijo a Jesucristo, tu Hijo, escúchanos y he querido de nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llega el momento en el que los reyes hacen su ofenda, Señor. Este oro que produce las entrañas de la tierra, a influjo del sol ardiente, es el don que mi amor presenta a este rey. Oro finísimo, nacido de la entereza de sus ocultas entrañas. Tributo de vida sea a su excelsa majestad, Rey del cielo y de la tierra. Oh Dios de gran majestad, creador del cielo y de la tierra. Yo, os adoro y reverencio por tanta magnificencia que os dignate y conceder a un gusano de la tierra. Y así, a vuestro pie potrado, con sal y humilde esta ofrenda. Incienso es de la rabia el don que mi amor presenta. Y yo, Señor, aunque indigno de estar en vuestra presencia, mi respeto es más rendido, os hace humilde esta ofrenda de mierda. Que yo quisiera, fuese mi agradecimiento, competente a la fineza que acabáis de hacer conmigo, Vir gusano de la tierra. Gracias. 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 Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que las representamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea, Señor, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan y este vino, que nos da un gran saludo. Mira, propicio, Señor, los dones de tu Iglesia, que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se da alimento. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos gracias al Señor, nuestro Dios. Levantemos gracias a Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque hoy has revelado en Cristo, para la luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Y al manifestarse en Cristo, nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los santos y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los cronos celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria, os salga en el cielo. Bendito es lo que viene en nombre del Señor, os salga en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santo, en que tu único Hijo, eterno como tú, en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichesos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que estés en mi casa Pero una palabra tuya Valdará El cuerpo de Cristo Gracias Para recibir la comunión La recibimos en la mano Y ahora que tenemos esta mano La cogemos, le damos mascarilla y la consumimos Como estamos ajustaditos Lo que vamos a hacer es Los que vais a comulgar os quedáis de pie Y los que no os sentáis Y yo pasaré por los bancos Los de este lado si podéis salir por aquí Y los de aquel lado que no puedo pasar Pues salid por detrás Y yo iré atrás Recuerdo que los actores que queréis comulgar Te he quitado guantes ¿Vale? Me puede comulgar con guantes Pero decir que sobre las manos No sobre las manos ¿De acuerdo? Hacemos eso Los que vais a comulgar Os queréis deciros que no os sentáis ya Cuando vayáis a comulgar Yo ya paso y los que estéis de pie Os voy a comulgar primero, venga Los que voy a comulgar de aquí primero Y ya lo entiendo Y ya lo entiendo Y porque nació en Belén Pudo haber nacido en Belén Y ya lo entiendo nacido, te quisieron ahora, te quisieron ahora, te quisieron ahora, hoy sin cantar el voto, nunca con falta alegría, no lo teniendo, no lo teniendo, los reyes magos dijeron, no hace falta que los digan, que un rey le entregó, otro incienso y otro medrán, otro incienso y otro medrán, la ley que me encanta del voto, ya no con falta alegría, no lo teniendo, todo no lo teniendo, y al niño recién nacido, permíteme que te pida, que nos dejen una mano, de esta pequeña cuadrilla. Nuestra pequeña cuadrilla, para cantar yo ya va, porque vos no te das cuenta, 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 Cantando te quiero yo, ay que muy presente tiene, a ver si termina ya, este COVID-19, este COVID-19, ay que mi no tan hermoso, ya no con mucha alegría, un salimiento muy grosor, yo te pido un gran favor, y eso a ti no se te escapa, y que andemos por el mundo, con la cara destapada, con la cara destapada, ay que mi no tan hermoso, ya no con mucha alegría, un salimiento muy grosor, que el Señor esté con vosotros. Dios, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre vosotros, y afiante vuestros corazones, en la fe, la esperanza y la caridad, amén. Y a todos vosotros, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy al mundo como luz en la tiniebla, os haga testigos de la verdad de los hermanos, amén. Amén. Y así, cuando termineos la preeminación por este mundo, y es de encontraros con Cristo luz de luz, a quien los magos, guiados por la estrella, contemplaron con inmensa alegría, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues nada, enhorabuena por poder haber presentado un año más que a todos los reyes. Felicidades a los que os habéis incorporado, los más jóvenes. No permitáis que seáis de la tradición, que aunque el velo siga decreciendo en habitantes, los que sois hijos de aquí, y veis la cama o en otro sitio, pues seguid cuidando de la tradición y no se pierda. Y ahora os despido, nos salimos todos a la calle, nos quedamos en la plaza, no nos vamos, porque quiero todavía que hay alguna cosita por ahí, ¿vale? Nos salimos todos, nos esperamos en la calle sin irnos. En nombre del señor, joder, y piden. ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Gracias!